What the fuck are you trying to call me? Pero maldito mamita, ¿esto no es el fin del mundo? ¡Estás loco para el carajo! ¿Para qué tú me dices una cosa así? Pues para que lo sepan. ¿Cómo me puedes hacer esto? ¡Coño, loco! Me dice tu pedida que me lo tapara. Mira, ¡se acabó! ¡Ay, don't come here! ¡A loco no era conmigo! Pero si eso pasó antes de ti. ¡Fija! Get it, get it, it's cold, motherfucker. That never happened, you hear me? ¡Eso nunca pasó, coño! ¡Nunca! ¿Pasó? ¿Pero qué hiciste? ¡Lo hiciste! ¡Ay, don't come here! ¡No nos da cheque! Pero yo no entiendo por qué, ¿no? Porque yo soy tu mujer. La que se ha tirado a trabajar por ahí para mantener esta casa cuando tú no tenías trabajo. ¡Tu esposa! Pues por eso es que debes hacer daño. Porque tú eres mi esposa. Tú me quieres. Yo te quiero. Y te necesito. No puedo vivir sin ti. ¡No! Ya, no.